Las puertas de los museos fueron abiertas para que las personas desempolven la historia colonial de Quisqueya, reflejada en mapas, vasijas, sillas, utensilios, monumentos y la arquitectura de la época. Eduardo Selman dijo que para relanzar la noche larga de los museos como destino turístico y marca país en materia cultural, espera que este año el Banco Interamericano de Desarrollo realice el desembolso de unos 90 millones de dólares para continuar con el remuneramiento de los museos y monumentos coloniales. Tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Santo Domingo somos parte para llevar a cabo ese proyecto que ya la primera etapa se hizo con 31 millones de dólares y nosotros tenemos la seguridad de que con esos 90 millones de dólares y con un poco de esfuerzo y de trabajo completaremos muchas de las cosas que todavía faltan por hacer. Cientos de personas disfrutaron de las exposiciones de los museos, entre ellos las Casas Reales, el Panteón Nacional donde descansan los restos de los Patriotas de la Independencia, el Alcázar de Colón, entre otros centros históricos de la ciudad colonial. Los visitantes valoraron la iniciativa del Ministerio de Cultura. Definitivamente es una iniciativa que hay que reproducirla año tras año y más a menudo porque involucra a la familia, la cultura, la dominicanidad. Pues me parece increíble porque hay muchos jóvenes que no están al tanto de la historia del país. Pues me agrada que se puedan abrir al público porque al final pues se incrementa como la parte de la cultura, la parte de conocer un poquito más de este país y pues no solamente para la gente de aquí. Me agrada, está padre. La noche larga de los museos culminó a la medianoche con exposiciones y distintas presentaciones artísticas.